¡Vamos! 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 ¡Vamos...! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos...! ¡Vamos! ¡Vámonos! No lo hicimos acá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ahora nadie te podrá preparar de mí. Esa mujer no puede ser más que de un hombre. Bien, te quiero viva, Rosario. Viva, porque muerta no vale nada. Tres hombres tenía en mi casa. Ya los tres ha secado una maldición. Yo vi al asesino. No huyo, busco a alguien. Finge tu camino, sembrando de grado. La justicia siempre llega. La justicia siempre. Y la justicia siempre. Y la justicia siempre. Música Venir de mi madre, que si tu no lo remedia, no me lo remedia nadie, ven acá de mi diora, de mi pena y de mi madre. Música Si quieres que te dame, dame el doblor, dame el doblor. Música Que a mi amor que no me huya, que se lepa siempre suya, pues mi orgullo yo. Música Música A levantar, padrino enrao, a levantar, padrino enrao, que ya la lucha en la corona. Música 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 Vámonos ya, hombre, vámonos. ¿Qué te pasa, mujer? ¿Tanta prisa tienes? Es que no vas a negar tu última copla, mocita. ¡Vamos, Rosarillo! ¡Otra copla! ¿Qué queréis que cante? ¡Que no se diga, Rosario! ¡Ole! ¡Que cante la mejor cantadora del pueblo! ¿Qué decir? ¡El mundo entero! ¡Ole! 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 Tienes razón, Pacorro. Si tú no quieres, va por ustedes. ¡Ole! 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 Mírela, señor juez, graciosa y humilde. Con su salero para cantar y bailar. ¿Puedo yo asegurarle que no ha pasado por mi café cantante, ni por toda esta comarca, otra artista como Rosarillo? ¿Dale a pena que se la lleven? ¿Quién puede con el amor, señor juez? Fuerza mayor, que dicen ustedes, ¿no? Y a todo esto, señor juez, ¿qué hay del relojero? Esta noche solo vine a felicitar a Rosarillo. El relojero espere su hora tranquilo. ¿No le parece, don Paco? Y.... ¡Puedoendo a Rosarillo! Y... ¡Puedoendo a Rosarillo! Y... que contenta se va a casa a saber que es matrimonio, quítate ya la mantilla y yo te quedo el mantón, no me quites ya más cosas y no apagas el velón, me lo apagas muy prontito a nosotros de un solito, hay fraquito que ya no se falta ningún velón. El cambio va la vía, el robo va a hacerse frío, que yo de la noche ardía hasta cambia el apellido, era mi novio ayer noche y esta noche es mi marido. Una vieja valió un duro y una niña cuatro cuartos, mi marido como es pobre se vino a los más baratos. Despertarse casaita, ay que bueno debe ser, mañana se mañanita, que sorpresa mía tener, buenos días señor mío, que hacen cama tan metido, malo mío, soy tu marido, tú mi mujer. El cambio va la vía, el robo va a hacerse frío, que yo de la noche ardía hasta cambia el apellido, El cambio va la vía, el robo va a hacerse frío, que yo de la noche ardía hasta cambia el apellido, la noche ardía hasta cambia el apellido, que yo de la noche ardía hasta cambia el apellido, mi marido como es pobre, que yo de la noche ardía hasta cambia el apellido. ¡Ai! ¡Arregla! ¡Arregla! ¡Pacorro! 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 ¡Pacorro mío! ¿Qué tienes? ¿Quién estás herido? Nadie, Rosario. Nadie. Un mal nacido. Una traición. Dime. ¡Dime quién fue! ¡Hijo! Deja eso, Rosario. Y bésame. Bésame antes de morir. ¡No! ¡No! ¡Tú no puedes morir así! ¡No! ¡No! Ahora... nadie te podrá separar de mí. ¡San Rosario! ¡Pacorro mío! ¡Pacorro! ¡Dime que no estás muerto! ¡No! ¡Pacorro mío! ¡No! ¡No! ¡No llores, Rosario! ¡No! ¡No! Las lágrimas no sirven para nada! ¡No! 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 La 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 ¿Me trae noticia? No, Rosario. La justicia a veces es lenta. Yo sí tengo noticia. ¿Cuáles son? Rosario vuelva al tablao. Eso está muy bien, Rosario. Es el mejor modo de olvidar. Ya es hora de que dejen esos lutos. ¿Por olvidar? ¿Usted ha olvidado? Mi cargo no me lo permite, pero ella sí debe olvidar. Es muy grande el crimen que han cometido con ella. Y tan grande. Robarle aquella alegría a aquel espejero de quien la miraba. ¿Y quién le ha dicho el señor juez que me han robado la alegría? La voy a conservar hasta que aparezca ese que tiene que aparecer. Deja eso a la justicia, Rosario. Mi corazón me dirá quién es. Como un clave de encendido, yo le entregué mi querer. Te di el agua de mis labios, pa' que carmaras tu sueño. Te di mi lunita clara, te di mi blanco azar. En monedas de cariño ya no pude darte más. Y por cosas de la vida, ahora me ves por la calle, como una desconocida. Que se me sartén los ojos, si yo te vuelvo a mirar. Que la lengua se me caiga, que la lengua se me caiga. Yo te taparé la cara. Por Rosario. El non-truz del cariño. ¡Olé! Pero me caer consuelo, de que al llegar tu hora mala. Tiene que ser mi pañuelo, el que te tapa en la cara. No hay otra caña para el non-truz. ¿Cómo no? ¿Por qué? El cante pide alegría, Rondeño. Pero no es alegría. Tú lo sabes muy bien, Rosario. Yo no sé nada, Rondeño. Bueno, y vas a avisar al artista que hay moros en la cocina. Hablan de mí. ¿Qué más quieres, mujer? ¿Popular que eres? Que lo diga. Mientras algunas pretenden robarme... ...un metopolaría. ¡Tacule! ¿Dónde vas, Rosario? A saludar a alguien que ha venido cuando menos me lo esperaba. Y que a lo mejor me trae razón de algo... ...que es lo único que espero. ¿Dónde vas tan deprisa? Haciendo el paseillo, don Generoso. Los payos me jalean, y eso es bueno para sus intereses. No es ese mi interés, Rosario. Pero sí sus intereses, don Derrochón. No me entiende, Rosario. Ni lo quiero entender. ¿Dónde ha estado todo este tiempo el señor juez? Buscando a los que no aparecen. O no quieren aparecer. ¿Lo encontró ya? ¿A quién? ¿Busco a tantos? Yo solo busco a uno, y no lo encuentro. Porque mira siempre de frente, como las personas reales. Y hay que mirar también alrededor. Cuidado, señor juez, que nosotros formamos los alrededores de Rosarillo. Pues por los alrededores se llega al frente, don Paco. ¿Qué quiere usted decir? Que el que busca encuentra. Y que cuando lo encuentra, a lo mejor resulta que no es lo que se figuraba. La verdad es a veces muy dura, Rosario. ¿Qué le estará contando eso al señor juez? No cuenten. Pregunten. Ese hombre tiene que aparecer. El relojero. ¿Y si fuera un fantasma o una leyenda? Una leyenda no mata a traición. Juntos oímos el grito, señor juez. Y alguien lo mató. Y por algo, don Paco, eso es lo que hay que averiguar. El motivo. No hay motivo para asesinar a un cristiano a traición. ¿Y cómo sabes que fue a traición? ¿Y cómo iba a ser? Ese criminal tiene que pagar con su castigo. Deja eso de cuenta de la justicia, que para eso está. Pero usted vino por él. Por eso... ...y por otras cosas. Adiós, Rosario. Hasta pronto, don Paco. ¿Qué amigos tiene? Esa manera de hablar. ¿No se ha fijado usted? Por eso digo que amigos tiene. Estos no son amigos de nadie. Aunque no hay que ponerse a amar con ellas. Otra vez a cantar. ¿Qué hora hay? ¿Las di en Amás? Y con campanita de oro, por ser partida. La repetición es pa' acompañar el paseillo. ¡Aplausos! 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 ¡Venga! El dos tercios de mi copla lleva lágrimas de sangre El dos tercios de mi copla lleva lágrimas de sangre ¿No hay una cañilla para bailar ahora? ¿Qué le voy a conocer los secretos? Las cosas que se aprenden en un sordito Suspiros de enamorado Cuando canta Petenera, el mundo que me pidiera, el mundo le daba yo Por soleares y todo, ¿qué se le pidiera a la día? ¿A qué va a pedirme lo que ya tiene? Ten cuidado, rondeño ¡Qué lástima será, ve! Cagachi que uno camela Camela de otro gaché Rosario la Petenera No puede ser más que de uno Bien Eso dijeron otros ¿Quiénes? Todos los que, por haberlo dicho, duermen pa' siempre con un puñado de cal en la boca Vamos, niña A cumplir con la concurrencia Aquí el caballero no es concurrencia Por eso debes bailar en vez de darle chavo Tú bailas mejor con los pies que con la lengua Al revés que otro Que gustan la lengua como si fueran los pies Vamos a dejarlo Lo que no vale la pena, no vale la pena Quita, niña Esos son cosas de hombre Entonces, ¿a qué se mete usted? Por si no lo sabe Tengo que decirle que esta mujer ha sido mía Y que en la copa donde yo he bebido Nadie bebe después No sea calor, el relojero Que a lo mejor se les harta la cuerda Y usted sabe muy bien lo difícil de arreglar que es eso ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué quieres que pase, Petenera? ¿Najá? Que hablando se entiende la gente ¿No es verdad, don Paco? Vamos, Reverte A bailar ¿No ves que el público se va a figurar otra cosa, mujer? Tiene razón, Rosario Como siempre Orden de la Emperatriz Siéntate El señor te da permiso para que me hagas un ratillo de compañía Venga a decir que usted es un acaparado No nos acompaña usted, don Paco Déjalo Que tiene mucho que hacer ¿Por ti, Rosario? Por usted, don Mandón Así yo he visto yo, papío Una mujer que regaló Quien se tenga por grande Tiene mucha, 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 vuelta Nadie se tenga por grande Tiene mucha, 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 vuelta Horrique, es una mala mujer ¿Y qué es lo que tengo yo que ríe? Esa penita que te llora por dentro, mientras te ríes por fuera. Si no quisiera. ¿Querés? ¿Y quién le ha dicho a usted que yo sé querer? Mi corazón. Nunca me ha engañado. Su corazón. ¿Qué quería usted, señora Gaviela? ¿Terminó yo el cuadro? La reverte está por acabar. ¿Viste al señor Cué? No pude verlo, pero me parece que no vienen por el hombre que yo vi en la venta. ¿No vienen por ese asesino a quién pueden buscar? A alguien muy gordo, señora Gaviela. Porque son muchos y no dicen nada. Y cuando esos no dicen nada, es porque algo callan. Y cuando algo callan es porque quieren que ese algo no se sepa. Y cuando no quieren que se sepa, es porque ese algo debe ser algo muy gordo, muy gordo. Muy gordo, muy gordo, muy gordo. Una calabaza vacía como tu cabeza. A mí que esos civiles andan detrás del relojero. ¡Qué enterado está! No sabía esa intimidad tuya con los del tricolio. No te metas con él. Fui yo que lo mandé con una razón para el señor juez, que es amigo de Rosarillo. Él nos fue a ayudar a encontrar al asesino de mi pacorro. ¿Cree usted que Rosario se va a acordar toda la vida y venga la muerte de su marido? Aquí estoy yo para recordárselo. Una madre no el día nunca. Pero todos no tienen el mismo pensamiento que usted, señora Biela. ¿Qué quieres decir? No, abuela, no me gusta hacer de Correvidiles. Habla de una vez. ¿Qué tienes que decir de Rosarillo? De esa Marti. ¿Marti? Marti. Ahí tiene usted la Marti, con su martiriza ojo. Bueno, vamos a despedirnos porque la Inquisición nos espía. ¿Qué importancia tiene? Hace tres meses que somos amigos. Entre un hombre y una mujer, no puede haber amistad rondeño. Por eso le digo adiós al hombre cabá que conocí y al amigo leal que pude haber tenido. Te creí más valiente, petenera. Ahora veo que te hago falta de verdad. No puede ser, rondeño. Adiós. Dime, Jo. Hasta la vuelta. ¿Hasta la vuelta? Sí, porque volveré y pronto. ¿Vos has de entregar una tora en la radio de Portugal? Cobrar y venir. Déjame esa cinta, petenera. Se la voy a poner aquí porque está junto a la venta del parolillo. Para que se cumpla lo que tú quieres que se cumpla y llegue lo que yo quiero que llegue. No llegan la vía, rondeño. Que tenga usted buen viaje. Adiós. No, petenera. Hasta la vuelta. Se fue a salir. ¿Qué pasa con Rosario? No pasa nada. ¿Y si pasara qué? Un día me vas a encontrar. Estás perdiendo la memoria, relojero. En la cara llevas la fecha de nuestro encuentro. Perdón. ¡Animal! ¡No tienes ropa! ¡Cállate! A mí no me peces. ¡No! ¡No! En víspera o día de fiesta... ...llegará a esta casa... ...un hombre de buen color. Corta con la izquierda y piensa en tu mayor deseo. ...lo que te rodea. Lo que te cubre. Lo que te espera. Lágrimas... ...por un hombre de mal vivir. Hoy no es día de echar las cartas. ¿Por qué? Porque dicen cosas que no pueden ser. ¿Quién sabe? Corta. Levanta dos cartas. Una por tu día. Y otra por tu cinco. El seis, siete de espada. La muerte. Tú tenías razón. Hoy no es día para las cartas. A lo mejor. Quisiera decirte algo. ¿El qué? Que el tiempo pasa, Rosarillo. Y que a veces se hace un juramento... ...que luego resulta muy duro de cumplir. No lo entiendo. Ni lo quiero entender. Solo sé que hice un juramento... ...y que lo cumpliré. Señora Raviela. El bailador está ensayando y pregunta por usted. ¿Para mí que es cuestión de parné? Voy para allá, José Lille. Bueno, ahora vamos a hacer un ensayo por Soleá. ¡Vamos! Permita Dios vivir... ...y tu vieja... ...con... ...intentido de engañarme. ¿Qué desgracia la ocurrencia del jefe? Aquí no va a venir a buscar a nadie. Pues a mí, maldita, la gracia que me jace. Si él ha buscado este lugar... ...el sabrá porque lo ha hecho. ¿Y ahora dónde vamos? A la venta del farolito. A ajustarle las cuentas a ese rondeño... ...que anda rondándole la petanera. Que es la que trae a mal traer al jefe. Jefe. ¿Qué hacemos con este? Dejarle. No molé. Silencio. Alguien se acerca. Es el rondeño. Silencio. ¡Gracias! 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 ¡Fue su nombre! ¡Lo último que salía de mi boca! ¡Alto! ¡Volvamos! ¡Los muertos se esconden en el cementerio! ¡A por él! ¡Vivo lo quiero, vivo! ¡A por él! Con la última campaná, homenajé del cementerio maldiciendo la hora en que lo había pisado. Me parece que tú has oído campanas y no sabes dónde. ¿No te ha dicho dónde? En el cementerio. ¿Más claro? Y tan claro. Estoy seguro que allí queda el resto de la partida. ¿Qué vamos a hacer? Porque usted mande. Un gitaro le entrega a otro gitaro. Yo busco la justicia donde esté. Eso es. Donde esté y como sea. ¿Cuál es la que se ha hecho? ¿Y qué se ha hecho? ¿Cuál es la que se ha hecho? ¿Cuál es la que se ha hecho? ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 No hay que aprender bandolera Oye, me hagan las будетiestas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hasta que son tus amigos Y hasta que son tus amigos Incluso te isnas muy peladas Van a esperar arrad lo hacen Dos dedos más abajo y no lo cuenta. Puede que hubiera sido lo mejor. No, tenemos que saber quién es. Es él. Que si el Sino lo trajo aquí, por algo será. ¿Crees que...? Tiene una bala en el pecho. Vamos a sacarla. Me va a doler. Un trago la ayudará a aguantar. Me tiembla la mano. Traiga. Alumbra usted. Arterno. Está encontrado. Si. Estara. Estar. Tear. Estar. 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 No, no. 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 Yo no vi nada más que los fantasmas, que no eran fantasmas. Entonces el que los vio fui yo. Los míos eran fantasmas. Cuidado, José Nillo, que yo no soy un fantasma. ¿Candela. ¿Candela? No, no. No, no. Pero, niño, ¿qué te ha pasado? ¿A dónde estás revolcada? Don Paco, ¿qué te ha pasado conmigo? Don Paco, que la tío toma conmigo. Todo lo que digo y todo lo que hago le parece mal. No, no. 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 ¿Qué te lo sabe? ¿Cómo no lo voy a saber? Si cada vez que me llamas buena es para decirme que Rosario es mala. No sé si será mala, pero que aquí están pasando cosas muy raras que ustedes se figuran y que la van a sorprender. A mis años es muy difícil que me sorprenda ya nada, Reverte. ¿Y Rosario? ¿A qué la quieres si es tan mala? Tengo que verla. ¿Dónde está? No sé. Por ahí andará. No pasará mucho tiempo sin que se sepa que este hombre está aquí escondido. Nadie tiene por qué saberlo. Eso es fácil de decir. Pero las cosas se saben. No pierda usted la cabeza que ya verá cómo todo sale bien. ¿Y si este fuera el relojero? Hay algo que me dice que este hombre estaba allí el día que mataron a Pacor. Sigue la fiebre. Tenemos que llevarlo a un lugar escondido donde nadie pueda descubrirlo. Yo sé dónde. Escúchame. Bueno, buenas tardes. ¿Todavía por estas tierras o es que ha vuelto? No, señora Gabriela. Ya va para tres semanas que vengo por aquí muy a menudo. ¿Alguna gachibonita? O algún gaché, como usted dice, que se empeña en un aparecido. Ya aparecerá. Usted nunca tiene prisa. Exactamente, señora Gabriela. ¿Con permiso? Y ahora dormí tranquilo que está usted entre amigos. Yo no tengo amigos. Hombre, muchas gracias. Tantos días velándole y la primera palabra que le oigo es esa. Usted no es de aquí, ¿verdad? ¿De dónde vio? De muy lejos. Del otro lado del mar. ¿Y por qué huyo? No huyo. Busco a alguien. No hable, no hable más. Gracias. Mi nombre es Rosario. Gracias, Rosario. Debo decirme que... Calle, calle. Calle, calle. Cuando quiero. Cuando quiero. Ayumi. Cuando quiero. Cazalaguas y yo vivo, cazalaguas y yo vivo, venido de mi papi. De una carrera viví ahora, de mi pena y de mi nada. Que si tú no lo remedias, no me lo remediaba bien, ven a caer de media hora, de mi pena y de mi nada. ¡Uy, qué susto! ¿Sabe qué hace usted hablando solo por los rincones? ¿Por qué está usted enamorado? Andaba preguntándome por dónde puede haberse ido el hombre que entró aquí y se fue, sin que nadie le diera. ¿Cree usted que será muy peligroso? Eso te lo podré decir cuando le echemos manos. ¡Cree usted, señor, señor! ¡Cree usted! ¡Cree usted, señor, señor! ¡Vamos! 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 ¡Rosario! ¡Rosario! ¿Estás ahí? ¡Márele! ¡Sigo a su obra! ¡Qué pena, marele! ...y el mismo mechijito que le dio la vía... ...le le da muerte... ¡Márele, Etel! ¡Est'el! Tú le defiendes sin jame, yo lo defiendo, tú a mi sangre me lo pides y la sangre no se quita. Eso es lo que yo quiero. ¡Ah, no, eso no! He oído su sueño, Rosario. Sí, yo lo maté. No, no es posible. Sí, y manejo la honra de una mujer. La honra de mi hermana. ¡Ay, Dios mío! Queriendo dejar a tiempo que el día haga los peces en descanso. Cuando llegué a la venta, el rumor que de ella salía le anunció mi desolta. Desde la reja, vi al burlador de mi hermana. De pronto, inesperadamente, el azar lo puso ante mí. Vi que tenía miedo. Y entonces, le di humildemente lo que tenía derecho a exigir. El carnazo se burló de mí. Pensando siempre en mi pobre hermana, imploré por ella. Todo lo soporté. Hasta que mi última súplica... ¿A qué has venido? ¿Se acuerda usted de mí? Soy José Luis, el hijo del indiano, y vengo a pedirle que salve el honor de mi hermana. Pidiendo no se va a ninguna parte, motito. Yo no le he pedido a tu hermana eso que quiere que te devuelva a ti. No pido por mí, sino por ella. ¿Y cómo me lo vas a pedir? ¿De rodillas? Si fuera necesario, sí. ¿Y por qué no lo hace? A lo mejor me conmueve. ¿Lo hará? De rodillas, si quiere que te conteste. De rodillas. Por última vez. ¿Cumplirás con mi hermana? Es que tienes otra, imbécil, porque con esta ya he cumplido. Hasta cambia el apellido... ...peras mi novio ya no tiene... ¡Ay, la tarde de Dios! ...peras mi novio ya no tiene... ...por esta noche en tu marido... ¡Eh! ¡Ay! Entonces, es verdad todo lo que me dijeron de él. Tienes que marcharte inmediatamente de aquí. Ven, yo te guiaré. ¡Adiós! 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 Ay, el gallo en su gallinero El gallo en su gallinero Se sacó el huevo En que duerme en tama jena Y que de madrugada lo ve Que te comiste los pimientos Ahora te pitan los labios Que mueres de su pimiento Café cantante rosa del puerto A la noche del mar siempre abierto Aquí a los hombres yo los divertí Y a odiarlos también aprendí La reina soy el tablao Y en él me has visto cantar Y fui siempre todos los hombres Pa' mí el que yo más quise odiar Siendo enemigos querendo los dos Quiero castigo que nos manda Dios Permita Dios del cielo Que tu desprecio y el mío Como se funden los metales Se vea un fundío Peine de cristales yo quisiera Para que conmigo te peine Para que conmigo te peines Espejito donde te miras Y camita donde tú duermes Permita Dios del cielo Que tu cariño y el mío Como se funden los metales Se vea un fundío Café cantante rosa del puerto A la noche del mar siempre abierto Aquí a los hombres yo los divertí Hola compadre Perdón ¿A qué viene tanta prisa? Y en él me has visto cantar Y fui siempre todos los hombres pa' mí El que yo más quise odiar Usted no se imagina lo agradable Que me resulta su presencia Quiero castigo que nos manda Dios Permita Dios del cielo Que tu desprecio y el mío Funden los metales Se vea un fundío Peine de cristales yo quisiera Para que conmigo te peines Espejito donde te miras Y camita donde tú duermes Permita Dios del cielo Que tu cariño y el mío Como se funden los metales Se vea un fundío Que gran mujer Usted no sabe lo que me alegro De haberla encontrado Por fin esta noche Se cumplirá mi deseo Aquí Rosario Un amigo que te ofrecí presentarte En cierta oportunidad A cambio de algo que supongo No habrás olvidado El trato sigue en pie Siempre que cumpla usted Sus condiciones Que no son las mismas ¿Y cuáles son esas nuevas condiciones? Poné a salvo la prenda Que me tenía que entregar Y donde no pueda tocarla nadie ¿Qué ha sucedido Para ese cambio Tan repentino? Que le importa a usted eso Si el pago va a ser Mi hijo Piensa que si yo dijera ¿Y si fuera yo La que hablara? Buena ronda Señor fuerte Así lo espero Don Paco Buenas noches Rosarillo Buenas noches ¿Quién acompaña? ¿Un chatillo? El médico me prohíbe el vino Pero no la visita el puesto Todos los puestos son buenos Para el buen cazador Según Don Paco Eso vale para el jabalí Que es fiero y ataca de frente Cuando lo acosan Pero al zorro Hay que cazarlo con trampa A lo mejor está al lado de uno Sin que uno lo dé Tiene usted razón Pero el perro viejo No se fía de la vista Sino del olfato ¿Quién? No tenga usted cuidado A esa fiesta No le queda mucho que correr Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y ahora Don Paco ¿Qué hay de lo nuestro? Un trato es un trato Pero no creas que es fácil De arreglar eso que me pide No hay arreglo difícil Para un buen relojero Los caminos están vigilados Pero para un buen jinete Que tenga una buena jaca No es difícil plantarse En la frontera En lo que queda de noche A eso no tiene más Que echar por el arroyo seco Hasta la laguna Que allí tomar una barca Que lo arrime a la otra ribera Buenas jacas hay una Y barca también hay Lo único que falta Es el jinete Vamos a que lo es Mira a su cerebel En la frontera ¿Quién te puso petenera? No supo ponerse nombre Te debía de haber puesto No puse No puse No puse Mare de mi corazón Te debía de haber puesto A perdir Vente, Pepe Luín Por mí te lo pido Vente Rosario ¿Qué te pasa? Nada No me pasa nada Ah Comprendo No, don Paco Usted no puede comprender Porque yo misma no comprendo Ahora no vamos a pelearnos Por tan poca cosa Después subiré A hablar contigo Está bien, don Paco Está bien ¿Dónde está el foro? El indiano Huyó para siempre Es a él Y lo dejó escapar Al amanecer Pasará frente al embarcadero De la laguna Allí pueden prenderle Si alguien le delata Diles que va armado Si muere diremos que el muerto Es el relojero No te tenera No te subo con el nombre Te debía de haber puesto Maren de mi corazón Te debía de haber puesto La perdición de los hombres Págale con tu esfuerzo Págale con tu esfuerzo A quien te puso tal nombre Págale con tu esfuerzo Págale con tu esfuerzo Más información Págale con tu esfuerzo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Págale con tu esfuerzo Págale con tu esfuerzo ¿Usted? ¿Usted qué te asusta? ¿No es esto lo tratado? Antes muerta. Después Rosario, después porque muerta no vale nada. No, 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 no. ¿Vamos, Rosario? Sí, vamos. No, no, no. Señor juez, señor juez, vengo de su casa. ¿Qué pasa, señora Gabriela? Ese criminal que se va a escapar por el embarcadero de la laguna. ¿Está usted segura? Sí, todavía puede alcanzarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Está bien, vamos. Espera. 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 No hay nadie. Voy con la jaca. Ven pronto. No hay nadie. Espera. No hay nadie. Sí. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Gracias. Rosario, 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 ¿qué te pasa? Oye, oye, pero oye, aún es tiempo. Sin ti no, Rosario. No, no. Vete. Vete tú solo. Vamos, Rosario. Aún podemos salvarnos. Vamos. Ven a ver. Rosario. A mí no me importaría, déjame un calabozo, lo que me quedan bebidas. No, no. Gracias por ver el video.